Hey, hey, el loquito de siempre, valdeado por esos grilletes También teníamos oferta, porque había de 20 Saben que yo batuteo, desde que cumplí yo 17 No hay miedo al arresto, siempre al araco, no hay miedo a los cohetes Hasta que a ti te detonen, cuídate mi barrio, cuida mis drones San Buca me dijo muy claro, que siga yo en las canciones Terry lo sabe, y bajo andamos buscando esos millones Subiendo las reproducciones, y subo a tu juega pa' los centones Amor, estos me consiguen unas nikes, y tus juegos siempre dándome like Los que me critican, visten pay, ellos no saben cuál es mi Northside Hey, hey, tú no sabes cuál es mi Northside Tú no sabes cuál es mi Northside Ellos no saben qué inventar, vos si fueras mucho, te curo faltar Un poco más me dicen que en la calle, en su puesto, me va a quemar Hasta que ahora te voy a esperar, como flor, si tú no eres de accionar Juro que si te vemos el cráneo, y vamos pa' que se pierda Contra Calo Tranquilo Tranquilo Encuentrán unos siete primaveras, cabrones Peruvian on the beat